¿Qué tal amigos de Noticias Generación News? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para el análisis, como de costumbre, invitándoles a ustedes a compartir, darle like, comentar en estos videos, leemos todos los comentarios. Carlos, Cuba no se sabe la hora que es en cuanto, o por lo menos los cubanos, en Miami particularmente, desde este lunes se hizo o entró en efecto una orden del Departamento de Estado, Migración, Quientoque, donde ya no se van a otorgar visas de cinco años para los cubanos. Se van a otorgar visas de entrada de tres meses y solamente pueden entrar una sola vez, no pueden en esos tres meses entrar y salir y volver. Una sola vez. Explícame, ¿esto es para los cubanos en Cuba o para los cubanos en Miami? Son los cubanos en Cuba, porque ya... Es a los cubanos de Cuba que se les ha quitado la visa a la cual antes se le daba por cinco años y podían entrar todas las veces aquí. Y ahora va a ser por tres meses y pueden entrar una sola vez en estos tres meses. Exacto. Lo que sí, lo que sí, yo me imagino que los cubanos que viven aquí, que pues podrán entrar a Cuba, como son también ciudadanos cubanos, muchos de ellos podrán entrar a Cuba todas las veces que quieran. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hace el gobierno de Cuba para corresponder a esa generosidad de Estados Unidos. Bueno, hablando de generosidad, dice el gobierno americano que esto es una generosidad, esto es en respuesta a la generosidad cubana que solamente permite tres meses y una sola entrada. Así que ellos están haciendo lo mismo. Ok, ok, en otras palabras, lo que igual no es verdad. Exacto, exacto. La pregunta es entonces, en este sentido, Carlos, porque ya están comenzando a regular, por ejemplo, primero comenzaron con pies secos, pies mojados, ahora están cambiando esto y lo están haciendo para los visitantes. Sin embargo, hay países o como los cubanos, hay cubanos que pueden tener ciudadanía aquí y ciudadanía en Cuba y entran a Cuba, entran a Estados Unidos todas las veces que le dé la gana. Incluso, algunas personas aseguran que hay quienes vienen aquí, tienen los foodstans aquí, los cupones de alimentos aquí, se van a Cuba, alguien le saca parte del dinerito en la tarjeta y allí en Cuba viven como reyes. Mira, esto sí, definitivamente, esto yo había escuchado algo parecido a esto. Una vez me monté en un Uber y el chofer que era cubano me dijo, no, yo tengo mi casa en Cuba, yo tengo un carro, yo tengo una moto completa. Y lo que yo hago es que yo entro y salgo todas las veces que yo quiera de Cuba y cuando me quedo en vacaciones, oye, yo me voy a ir a Cuba a vacaciones. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que prácticamente va todos los fines de semana allí. Mientras tanto, tengo la casa alquilada. Ok. Que alquilan la casa, y en el primer piso bueno, yo le di el primer piso de la casa a mi cuñado para que me ve de la casa. Es un buen negocio, ¿eh? Sí, es un buen negocio, pero cuando tú comparas a los americanos, digamos, los americanos nacidos en Estados Unidos, los americanos nacidos en Estados Unidos no tienen, no pueden hacer eso, no pueden ir a Cuba y estar todas las veces que quieren. Sin embargo, hay ciudadanos americanos que tienen unas ventajas en Cuba que no tienen los otros. Bueno, vamos a ponerlo de otra manera. ¿Sabes? Porque uno tiene que ver esto en el contexto que tiene la... ¿Cómo se llama esto? La economía. En la medida en que los cubanos de Miami permitían esto. Acuérdate que los votos cubanos de Miami se deciden las elecciones. Ok. Ahora puede ser que sea puertorriqueño, pero... Sobre todo, si sale a votar como... Tiende a salir a votar los viejos por los republicanos. Pues entonces, lo que tú tienes es que si el voto cubano está de acuerdo con esta nueva norma... Pues sabe Dios que el voto cubano fue que... Buscando el voto cubano fue que la administración de Trump exigió esta nueva norma. Ahora, ¿por qué me instruiría? ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Una es la de los cubanos. Te voy a poner otro ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo. La banda, la banda Gente de Zona, que es uno de los grupos... Ha cantado con Mark Anthony, ha cantado con Enrique Iglesias. Es uno de los grupos cubanos. Es más, yo podría decir que es el más famoso mundialmente. Esa banda vive en Cuba, viene a Estados Unidos los fines de semana, tocan los conciertos de Estados Unidos, posiblemente con una visa de esta, entran y salen cuando le da la gana. Vienen aquí a Estados Unidos, cobran el dinero que quieren cobrar, que no son 3 mil dólares por show, cobran el dinero que quieren cobrar, se montan en un avión el lunes en la mañana nuevamente, se van para Cuba y están en Cuba con el billete americano, dándose buena vida y posiblemente pagando las contribuciones que le toca al gobierno de allá. Bueno, ¿qué es lo que está pasando, Ray? Es un dinero, el cual le viene muy bien que entre a Cuba, porque la situación cubana que hay es espantosa. Acuérdate de lo que hicieron los cubanos y que nosotros lo cubrimos en este programa con los médicos en Brasil. En Brasil se le pagaba 3 mil dólares, pero el gobierno de Brasil le pagaba 3 mil dólares a los médicos cubanos, pero se le pagaba al gobierno de Cuba por cada médico. Y el gobierno de Cuba se le pagaba 1 mil dólares al médico y se quedaba con 2 mil dólares. Y eso fue ayudado entonces a esta situación. Es interesante. ¿Cómo están haciendo con los peloteros también? Que los quiere firmar así, ajá. De eso es de lo que estamos hablando, los negocios en eso. Mientras en Estados Unidos, esto sea negocio para algunos en Estados Unidos, que tienen el poder político, se va a mantener. Parece que ya hay una reacción, así que ya este negocio se va a acabar. Así es. No, hasta ahora no he visto a nadie quejándose de eso. Los que se quejan son los que están en el aeropuerto de Cuba diciendo que es algo inhumano. Los que viven aquí no se están quejando. Y así cualquiera. Y Carlos, así cualquiera sigue una dictadura. Porque el gobierno había dicho hace unos meses atrás que iba a ir fuerte contra Cuba. Aquí tú lo tienes. Aquí lo tienes. O sea, ahora te pregunto, Carlos. Este, al detener este movimiento, ¿esto va a afectar la economía o va a afectar la entrada de alguna forma al gobierno cubano? ¡Ups! Oye, oye, el dinero que esta banda que tú dices, esta orquesta, ganaba en Estados Unidos. Aunque yo sospecho que mucho de ese dinero ellos lo tienen fuera, porque ellos muy bien saben que cualquier día eso se puede necesitar. Pero con todo y eso, gastarían parte de ese dinero en Cuba y eso ayuda a la economía. Y va a afectar el gobierno, sobre todo, en esta época donde tenemos una situación sumamente difícil. Así es. Esa situación sumamente difícil es que ya el petróleo de Venezuela no fluye hacia Cuba. Así es. Bueno, vamos a ver. Esto es Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora analizando.